Hola, ¿cómo están? Me acabo de mirar en el reflejo del computador y me siento con una vibra como de los 80 entre el maquillaje, el cabello y mi esposo está moviendo la cabeza con que sí. Pero es que tengo el cabello mojado, bueno, entonces no me puedo apretar los rulos para sacarme el producto hasta que no esté seco. Pero bueno, quería hablar acerca de un poco como continuación del video que puse recién, porque es cierto que puse un par de videos uno tras el otro, pero es porque los tenía, no los pude subir la semana pasada, la semana anterior no hice videos. Entonces quería retomar un poquitito acerca del video de sobrecompartir, sobre exponer a los niños en necesidad, en las redes sociales. Y tiene que ver con que es cierto que es bonito tomar las fotos y compartirlas, pero esto tiene que ver no solamente con mantener la privacidad de nuestros hijos, sino que también con la autonomía. Yo siento que es muy, es como difícil a veces hacerles entender a los padres de que es cierto, son tus hijos, pero nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Nuestros hijos son personas únicas con sus propios deseos, con las cosas que ellos solamente quieren hacer, con las que también ellos no quieren hacer. Y con eso, entonces, yo siento que se les está dando como un mensaje mixto, en donde yo tomo la foto, no te pregunto si tú quieres que yo comparta esta foto. Quizás porque es cierto que si un niño es menor de dos años, no va a ser capaz de poder decirte si es que quiere o no quiere que tú compartas la foto. Pero hasta cierto límite nosotros tenemos que tomar conciencia de que la sobreexposición para los niños en las redes sociales no es buena. Porque una, ya dije, les damos el mensaje mezclado de que sin importar si es que ellos quieran o no, les gusten o no, tú como padre tú decides de que tú compartas la foto y punto. Es cierto que como padres nosotros tenemos autoridad para irles enseñando el camino de la vida de nuestros hijos, pero no, no tiene que ser una cosa tan autoritaria cuando es algo que los puede afectar a ellos. Porque tenemos que crearles autonomía a nuestros hijos. Y dentro del mundo de las necesidades especiales, esto es algo que a mí me hizo clic hace mucho tiempo. Primero, porque, aunque no tiene que ver con la sobreexposición, pero al mismo tiempo sí. Cuando tú vas a los baños públicos, generalmente tienen estas como, no es como mesas, sino que yo los llamo los koalas porque está pegado a la pared y tú los tiras y con eso tú puedes cambiar el pañal del bebé. Pero en muchos baños, generalmente esas mesas como para poder cambiar, para mudar a los bebés, están en los baños que son accesibles para sillas de ruedas, porque como son más grandes, generalmente en algunas partes los ponen ahí para que tengan más privacidad. Pero en otros baños públicos están en el medio del baño, en donde cualquier persona los puede ver. Y ahí está el gran problema en donde una, lógico, que eso es solamente para bebés, entonces tú no le vas a estar preguntando al bebé si es que está de acuerdo o no, con que cualquier persona lo esté mirando, porque el bebé no te va a poder decir verbalmente. Pero también el problema es que, lógico, que eso es diseñado solamente para bebés y el problema que se le hace también en muchas partes a las necesidades especiales es que eso está diseñado solamente para bebés y se han perdido de que no solamente los bebés utilizan pañales, sino que hay niños jóvenes, adultos, que utilizan pañales y, lógico, que también utilizan como el tipo de slip-on que tú te pones o de pull-up y que puedes votar si es que ellos son capaces de caminar. Pero hay muchas personas que tienen que utilizar pañales que no son solamente bebés. Eso lo vamos a conversar en otro momento. Pero tiene que ver con la autonomía, con el simplemente no preguntarle a los niños si es que ellos están de acuerdo con algo o no. Y lamentablemente en el mundo de las necesidades especiales hay un estudio que yo leí hace mucho tiempo en donde los niños con necesidades especiales están mucho más propensos a tener abusos, de cualquier tipo, por distintas razones. Y ahí es en donde yo siento que el crear autonomía en nuestros hijos es tan importante porque no es solamente autonomía en sus cuerpos, sino que es autonomía en sus pensamientos, autonomía en lo que ellos quieren y no quieren hacer, autonomía en lo que les gusta y no les gusta. Entonces es de ahí en donde yo siento que es difícil como padres lograr, por lo menos a mí, cuando yo converso con padres y le trato de explicar y decir, sí, es cierto, es tu hijo, pero nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Nosotros tenemos la labor de enseñarles a nuestros hijos de que ellos puedan tomar sus propias decisiones solos, de que ellos puedan pensar lo que ellos quieran. No debiéramos estar limitando esas cosas. Y aquí es en donde yo digo que sean los mensajes mixtos. Porque al estarle sacando la foto a tu hijo, teniendo necesidades especiales o no, y sin preguntarle si que tu hijo está de acuerdo o no con que tú tengas esa foto, tú no solamente estás violando la privacidad de tu hijo, sino que también estás pasando a llevar su autonomía. Y es aquí en donde yo digo que si hay una foto que pueda ser que te dé vergüenza, tus padres no hacían eso antes, porque recuerden que todo esto de las redes sociales es una cosa nueva. Todavía no tenemos estudios que puedan demostrar todo el daño que les está haciendo a los niños de hoy en día, que están siendo sobreexpuestos en las redes sociales sin su consentimiento, porque no creo que muchos padres vayan y le pregunten a sus hijos. Especialmente cuando son pequeños y aún no hablan. O aquellos niños adultos que no hablan, muchos no les preguntan. No tienen alguna manera o no se les ocurre de poder preguntar, oye, ¿estás de acuerdo con que yo comparta esto? Entonces de ahí viene el mensaje mixto, en donde tenemos que recordar de que los niños adultos, jóvenes, tienen que tener sus propios pensamientos. Nosotros tenemos que hacer que ellos tengan conciencia de que ellos son seres únicos, que su cuerpo es suyo, que sus pensamientos son suyos. Aunque nosotros no podamos estar de acuerdo con ellos, tenemos que respetar eso. Porque al respetar eso, nosotros estamos respetando esa autonomía. Y de ahí viene, como yo les estaba diciendo recién, de que con el estudio venía acerca de eso, de que lamentablemente al estar mandando tantos mensajes mixtos, yo sé que en unos 20, 30 años más, cuando ya tengamos estudios disponibles de el daño o cómo afectó a todos estos niños, ya sean especiales o no, los que están creciendo en este minuto, que están siendo sobreexpuestos, yo sé que va a ser casi obvio que vamos a poder hablar acerca de quizás cosas mentales, porque todo en exceso nunca es bueno. Pero también al mismo tiempo, mucho antes de que mi hijo naciera, yo recuerdo haber leído algo de que, como siempre a los niños se les decía, dale un beso a la tía, dale un beso a esta persona. Y los niños no querían y eran forzados a hacer eso, porque los papás decían que tenías que hacerlo, y como tus papás dicen que tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo. Y es ahí un mensaje mixto. Porque si el niño no lo quiere hacer, pues deja que no lo haga. No tenemos por qué obligarlos. Yo creo que, como padres, nosotros tenemos que darle las herramientas para que ellos puedan tomar sus decisiones. Es cierto que hay en ciertas cosas que nosotros tenemos que tomar las decisiones por ellos, por una cosa de madurez o porque quizás no están listos aún para tomar la mejor decisión para ellos. Pero obligarlos a hacer cosas en donde involucren, no solamente su cuerpo, sino que sus pensamientos en una cosa que la verdad no es importante, yo personalmente no lo recomendaría. Así que es más que nada eso, una cosa como de poder retomar un poco de lo que dije acerca de las redes sociales, pero que también tiene que ver con una parte de la autonomía, que tenemos que recordar de que lo mejor que podemos hacer también como padres es crearles una mentalidad autónoma a nuestros hijos para que ellos el día de mañana puedan tomar las mejores decisiones por sí mismos. Así que, bueno, cuídense. Eso es todo por hoy. Que tengan un bonito día.